Música 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 Ahora tenemos la primera parte de G, C y D. ¿Okay? Entonces lo hacer haciendoome el plucking en intro? En la primera parte en G en la parte Apenas Dumbas sobre Dumbas y un poco de Teg 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 de Torgues y un 3 de Teg de Tengar de Teg, 4, y 5 de Tengar de Tengar. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? y ha hecho el G major cuando vamos a ver el G major vamos a hacer el G major vamos a hacer el plazo 6,5,4,3,3,4,5 y vamos a hacer 2 veces y vamos a hacer 2 veces 2 veces a hacer 2 veces en el G major se nos ha dicho en el G major vamos a hacer 3 strings y vamos a hacer 1 vez en el G major ahora y vamos a hacer 2 veces y luego después vamos a hacer 5,4,3,2 y vamos a hacer 2 veces y vamos a hacer 1 vez ahora vamos a hacer la G major y vamos a hacer una y y ya en la G major 2 veces ya luego llege la G major y ok, entonces vamos a poner D major en la misma D major en la misma, como hemos hecho en la G major 4 strings play 2 veces, así que en la G major vamos a play 2 veces en la G major 2 veces 4 strings en la G major, 4, 3, 2, 1, así ok? Y, y, 3, 1, así 1, así que se fija en la G major y, 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 y y, y y, y, 3, y, un plak Y, sub, 1, y, 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 y So, ¿qué es lo que me hace? C mainly a C major y, y 3 strings, y, y, y y, y Y, y y a 1, y, y 1, y a 1. Y, y a 2. En este momento, el primero de la música se empieza a la música. Luego, el original que se usara en la música, es la música. El último de la música se hace un fillet cuando la música se cambia. ¿Qué dice? este es el instrumento que voy a tocar y que está en la música ahora vamos a ver el otro instrumento que es el instrumento es el instrumento oh sorry es el instrumento que estamos usando el instrumento que vamos a usar el instrumento Este es el segundo instrumento Además de este instrumento, podemos usar un instrumento en la música y podemos usar otro instrumento que no hemos hecho en la música que no he usado, no he usado. No se sabe de dónde he usado pero podemos usarlo y nos vemos en la música y nos vemos en la música Como podemos usar este instrumento hype dis un instrumento suscr attractive que as estos instrumentos dvs solo a seguir formando cuando tocaron probability de usar este instrumento y aprender de mucho Seguimos muy bien, ok? Además, me pregunté que hay una semana original de la instrumentación. En la intro, me dijo que la instrumentación de la instrumentación de la instrumentación de la instrumentación. Ahora, me voy a jugar con la instrumentación del guitarro. En la pantalla, al que la instrumentación de la instrumentación de la instrumentación. E tal, ¿cómo se puede hacer que los instrumentos de la instrumentación de la instrumentación? ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!